hola tatuados yo soy daniela bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal soy tatuadora actualmente trabajando en la ciudad de temple y buenos aires argentina y hoy les traigo un nuevo vídeo en este vídeo quiero hablarles de un tema que nos interesa a todos tanto a los tatuadores como a los clientes muchas personas no saben no tienen ningún tipo de información antes de averiguar o pedir presupuesto por un tatuaje bueno normalmente las personas no saben nada de ese tema y está bueno acá comentarles un poquito de cómo es el tema para que a la hora de pedir presupuestos no se inquilomben y tampoco le hagan tener un dolor de cabeza al tatuador antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal el contenido que hago es para tatuadores aprendices o para simplemente la gente que le interesa el tatuaje más o menos trato de hacer un contenido bastante mezclado algo un poquito a veces de mi vida privada como para que nos conozcamos un poquito más y también este mucha info acerca de tatuajes también los invito a que me sigan por mis redes sociales más que nada instagram que es la red que más uso a la hora de pasar presupuestos o relacionarme con mis clientes se los voy a dejar por acá olivertattoo en instagram y bueno como ya saben acá olivertattoo estudio en youtube bueno a continuación les voy a más o menos armar una serie de pasos que tienen que seguir antes de pedir un presupuesto a un tatuador primero número uno avisar al tatuador si ustedes tienen alguna enfermedad si ustedes tienen algún problema con el tema de la piel o no sé así sea desde una pequeña cicatriz o si ustedes quieren hacer un cover todas esas cosas se avisan de antemano el paso número dos es enviar al tatuador una imagen de referencia esto más que nada es para facilitarnos a nosotros la idea que ustedes tienen si es que quieren diseño propios de cada tatuador y también hay otros diseños que quizás la gente ve por alguna red social o por internet por lo que sea y bueno dicen quiero x lo que pueden hacer es enviar la foto de referencia para que nosotros tengamos más o menos un pantallazo de lo que ustedes quieren el número tres es el tamaño en centímetro ustedes siempre bueno justo yo haga siempre yo ando con una regla siempre a mano porque porque ustedes al tatuador le tienen que decir cuántos centímetros quieren de cuántos centímetros quieren el tatuaje o sea el tema de las dimensiones es muy complejo a la hora de quizás pedir un presupuesto nosotros nos basamos mucho con el tema de la medida porque no es lo mismo ver la imagen desde un teléfono o desde un es una foto de un tatuaje pues no sabes cuánto mide este tatuaje por ejemplo más o menos vos tenés una idea pero no sabes exactamente cuánto mide entonces para nosotros es más fácil que vos nos envíes el tamaño en centímetros para pasar un presupuesto más certero al cliente la zona del cuerpo también es muy importante por eso es el número cuatro decirle al tatuador en qué zona del cuerpo querés el tatuaje porque también nos va a facilitar a la hora del presupuestar ya que el valor del tatuaje no va a ser el mismo que por ejemplo en los dedos ni tampoco va a ser el mismo precio que en las costillas hay algunos tatuadores que cobran un poco más por el tema de la zona del cuerpo varías el precio porque hay zonas más complicadas de tatuar entonces el precio no es el mismo sobre todo también como les explicaba hace un rato el tema de las cicatrices no es del mismo precio entonces por eso mismo siempre tienen que avisar al tatuador el tamaño la zona y los centímetros y todos siempre todo de antemano y el número 5 como para ir cerrando también va relacionado con el número 1 que es darle detalles a tu tatuador si es que es tu primer tatuaje si vos tenés no sé sos de desmayarte o sos de quizás de que te baje la presión todas esas cosas se avisan de antemano y recuerden que el tema cover up también es muy importante porque me ha pasado que quizás me piden presupuesto para algún tatuaje x no sé ejemplo un tatuaje así trabajado no sé ejemplo tres mil pesos un ejemplo les doy listo vienen con esa idea fija de que van a hacerse un tatuaje de un precio perfecto vienen cuando llega el cliente me dicen bueno si es para hacérmelo encima de este y ahí cambia todo porque me ha pasado de hecho pero bueno no vamos a dar nombres pero me pasó que el precio primero de un cover no es el mismo segundo el diseño que quizás la persona eligió no tapa este tatuaje entonces es por eso les digo de antemano que siempre avisen al tatuador si es un cover up si es que van a tatuar sobre no sea alguna cicatriz o si van a tratar para algo siempre avisen y el tema ese también sobre cicatrices también quizás es un valor un poquito más alto tema muy importante también a la vez de pedir presupuesto a la gente se confunde y no es que nosotros cambiamos el precio de un tatuaje cada cuanto nosotros se nos cante no el tema es muy relativo porque los precios suben y la verdad es que nunca bajan entonces ya saben cómo es estamos en argentina la verdad que está muy complicado el tema de los insumos sube muchísimo yo particularmente uso buenas tintas cosas de buena calidad la verdad es que trato siempre de darles lo mejor como para tener un buen resultado también en el tatuaje entonces está todo muy caro y es muy complicado a la hora de pasar un presupuesto tampoco o sea muchas veces uno dice bueno le hacemos un precio de amigo a tal x persona está todo bien uno lo puede hacer perfecto pero también recuerden que es nuestro trabajo y no nos pongan por favor en la obligación de incomodarnos porque la verdad es que no está bueno recuerden que es nuestro trabajo con respecto al precio de cada tatuaje va a cambiar siempre por el tema de los diseños hay distintos diseños distintos estilos los los diseños propios quizás se cobran un poquito más caros los estilos maoríes también tienen un precio muy diferente y la verdad es que cuestan mucho hacerlos no es que uno quizás lo ve y dice hay esto es re fácil es chiquito no pasa nada no por algo se cobra lo que se cobra llevan mucho trabajo algunos que otros ni que hablar los estilos realismo bueno es muy largo el tema pero para que ustedes tengan una idea de dejar una foto de acá que este tatuaje no va a valer lo mismo que este tatuaje por más que los dos sean muy parecidos porque uno lleva más trabajo que el otro recuerden que nosotros tratamos siempre de mantener a nuestros clientes contentos y obviamente ustedes tienen buenos resultados si no no volverían entonces tratamos de siempre mantener esa comunidad unida y tratar de que no se vayan a tatuar no sé con pirulo ustedes saben que nosotros tratamos siempre de darles una mejor calidad al estilo del tatuaje en el momento de tatuar pero bueno entiéndanos también a nosotros que nos ponen en un compromiso que no está bueno más allá de todo el tema del precio de los tatuajes nada quiero hondar en este tema me quiero referir exactamente a este tema porque es complicado la gente no entiende cuando uno pasa un presupuesto se asustan la realidad es que los tatuajes son caros y hoy en día no es una necesidad hacerse un tatuaje sino que más bien yo diría que es un lujo hacerse un tatuaje porque bueno como ustedes saben están bastante saladitos no es porque nosotros queremos cobrar los super caros pero realmente los insumos también están caros y nosotros trabajamos mucho para llegar a donde estamos la verdad es que no fue fácil tampoco y nuestro trabajo vale entonces por favor les pido a todos los que son amigos también que se pongan en nuestro lugar y si no tenés un amigo tatuador no importa valora el trabajo porque la realidad es que es muy gratificante para nosotros que más que nada un amigo lo valore bueno creo que hasta acá llegamos con este vídeo les voy a dejar fotos de referencia de todo como para que más o menos ustedes tengan una idea del tema de los tamaños y demás no se olviden de suscribirse a olivertattoo estudio acá en youtube y bueno nada estamos hablando para un próximo vídeo chau